Es muy difícil hablar de un partido, pero, qué sé yo, por ahí, como mi memoria es corta y te diría el 2010 con Francia. Veníamos de perder dos partidos contra Escocia. Me parece que justamente los líderes o los más experimentados de ese equipo no veníamos jugando bien. Te puedo decir que era un partido donde medio bisagra, si volvíamos a perder, hasta no sé qué hubiese pasado, no hablo de supuestos, pero por ahí no hubiésemos, ni hablo hubiésemos, porque hablo por mí, por otros más experimentados, por ahí no hubiésemos estado en los siguientes años con los Pumas. Más que individual, me parece que lo lindo fue que el equipo respondió y que los líderes o los más experimentados jugaron un gran partido. Contopomi, la confusión sobre el hook ahí, y llegan con el balón, los argentinos, el guiso Contopomi, danse de vuelta al lado, dos veces, y por otra vez, por otra vez, por el Skipper. Es una performance virtuosa de su Skipper. Y el stand-off, Felipe Contopomi. Es una gente deliriosa aquí, en el momento, que ven Contopomi a otro dos puntos. ¡Gracias!